Amado de aquel licor, hubiera bastado mi amor Soy una mentira, seguíme conmigo a pasear Soy una mentira, seguíme conmigo a pasear En aquel abrazo animal Con el vestido azul que un día conociste Me marchó sin saber si me besaste antes de irte Te di mi corazón y tú lo regalaste Te di todo el amor que pude dar y me robaste He rasgado mi vestido con una copa de vino Con tu amor corta como el cristal En el cielo hay plagas ¿Dónde ves la vida pasar? ¿Dónde lo recuerdo sobre llorar? Viene muy despacio y se va Solo una caricia Me hubiera ayudado a olvidar Que no eran mis labios Los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul que un día conociste Me marchó sin saber si me besaste antes de irte Te di mi corazón Te di mi corazón y tú lo regalaste Hoy tu amor corta como el cristal Buena suerte en tu camino Yo ya tengo mi destino Con mi sangre escribo este fin Te di mi corazón Te di mi corazón